Hicimos una guardia aquí en el punto donde pudimos observar que una columna de humo negro volvía a salir dentro de este predio. Como podemos observar con imágenes de mi compañero Alejandro Vargas por medio del dron, todavía se alcanzan a ver algunos puntos de fuego dentro de este predio de la distribuidora Reymar. Recordemos que son productos muy flamables, que son productos de plástico, algunos de unicel, de todo esto que nosotros utilizamos en alguna fiesta y eso es lo que lo hace bastante peligroso. Así es que podemos hacer un atento llamado en este momento a algunos servicios de emergencia para que vuelvan a venir y a checar la zona al interior, porque justo al menos nosotros con las imágenes aéreas de Alejandro Vargas observamos al menos tres focos, tres puntos de fuego que todavía continúan encendidos y bueno, esto puede ser algo grave porque puede reavivar las llamas y nuevamente hacer una movilización tan grande como la que vivimos este día, Carlos. Bueno, ya lo vemos aquí con el dron, es solamente un punto donde está focalizado el fuego y en tamaño grande hay otros dos puntos donde se ven encendidos, pero sí en comparación a lo que mencionábamos en el transcurso del día, en el Terediario Mediodía y a través de las redes sociales pues sí es mucho menor a lo que ya se consumió desde esta tarde. Entonces, luego quedan restos que van juntando los bomberos para que se consuman porque es mejor que se queden completamente para que, sí, más adelante no haya un accidente. Bueno, estamos atentos a lo que ocurra. Gracias, Abraham. Por supuesto que sí, Carlos. Seguiremos muy atentos. Muy buenas noches. Buenas noches.